Música Bienvenidos al canal de Youtube de Centro Sefra Israel, como saben, una institución de Ministerios Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos a un colaborador de mucho tiempo de nuestro centro, de la parte cultural sobre todo, y un especialista en música y en cultura judía. Arnoldo Lieberman, ensayista, escritor, nos va a hablar hoy de un tema que tenemos muy cerca en este mes de noviembre, en el que se ha cumplido el centenario de Marcel Proust, que es sobre la música. La música en cuanto a la relación con el mundo judío y de Proust, y Schoenberg a Proust, que sería el título de esta charla que Arnoldo nos va a dar a continuación. Muchísimas gracias, Arnoldo, por estar hoy con nosotros de nuevo, por el esfuerzo de venir hasta aquí, y por esta magnífica conferencia que estamos seguros que nos va a interesar. Muchas gracias. Yo pensaba llamar a esta conferencia, la magdalena hecha con las corcheas, y la relación tenía directamente que ver con Marcel Proust. Voy a comenzar con dos citas y una aclaración. La primera cita es de Marcel Proust mismo, y dice, la música me ayudaba a entrar en mí mismo, a descubrir en mí algo nuevo, la variedad que en vano había buscado en la vida. La segunda cita es de Shane Joyce. Proust no sacaba nunca, como la música. La aclaración es que además quiero señalar que esta conferencia tiene dos vertientes. Una vertiente que podríamos llamar musical, y otra existencial, a la que alterno permanentemente, paso de una a otra en cualquier momento, según yo considero necesidades del texto o de mi manera de leerlo. Emergente de esa figura poliédrica, como es la música o como es la literatura, que hace que escriba saltos de mata, lo que Proust llamaba discreción y Freud llamaba asociación libre, pasando de una instancia a otra, permanentemente, sorpresivamente, y que creo tiene el sentido de iluminar, con la mayor claridad posible, y dentro de mis limitaciones, claro, el sentido de esta búsqueda. Y señalo mis limitaciones porque no intento hacer de esta conferencia ningún catecismo, ni pretendo decirlo todo como un logro exhaustivo. No podría. Es solo un punto de vista, una mirada furtiva y fragmentaria hacia los investigadores de los subterráneos del atmo humana, cuando el hombre decide poner las manos sobre un teclado, tanto del piano como del ordenador. Son murmullos que pretendo serán escuchados con atención. Simplemente eso, que por unos minutos miren con mis lentes y escuchen con mis oídos. Y no se trata solo de poner los oídos, sino, como decía Teror Adorno, pensar con ellos. De identificarse con esa melancolía en puntas de pie, como muchas veces es la música, y que es quizá uno de los senderos más enigmáticos de la alma humana. No es mi pretensión más que esa, como si en algún momento pudiera surgir, así lo espero, una pizca, una chispa, una idea, una impresión, una corchea que justifique estas palabras. Quizá se trata de una disonancia, a la manera que lo decía Schoenberg, pero quizá también, como decían los griegos, la voluntad de saber, la tentación de abordar mi interioridad para compartirla con vosotros, porque, como decía Freud, todo está calculado en función del otro. Lo voy a decir con palabras de Antonio Muñoz Molina en su prólogo del libro Los Escritores y la Música. Proust requiere de nosotros una actitud distinta de la que tenemos con cualquier otro escritor. En eso se parece a Wagner, sobre todo en la época en que Wagner era una novedad absoluta para los oyentes, a los que exigía lo que ningún compositor había pedido antes, una atención total sostenida a lo largo de mucho tiempo. Como Wagner, Proust demanda atención y también entrega. Y si no hay atención, lo que uno percibe ante sí es monotonía y proliferación interminable. Si no hay entrega, es decir, emoción sostenida, incluso arrebato, las obras de uno y del otro derrotan o simplemente aburran. Hasta aquí Muñoz Molina. Por eso insisto en el que avisa nuestro aidor que una conferencia como esta es Asaltos de Mata. De la música en los judíos a los judíos en la música. De la corchea a la magdalena. De Proust judío a los judíos en Proust. Del sentido del tiempo en un, como en otro decir, en la búsqueda, en un texto que podríamos llamar nuestra religiosidad laica, donde Proust no es laico realmente en sí mismo, porque apunta aún más allá a trascendente. La música es eso, pero que no es ni ritualista ni confesional. En síntesis, Asaltos de Mata, pero enlazando dos miradas convergentes, y quizá allí esté su posible atracción. Ese silencio grávido del que hablo está entre las notas de un pentagrama. Está entre el ángel caído y el misterio fascinante de lo intangible. Entre el interrogante que grita y el silencio que lo apuntará. Ese es el texto pretendido, una de las maneras en que nuestra búsqueda se expresa. Además, quiero decir que hoy estamos en noviembre, y que el 18 de este mes de 1922, hace 100 años, murió Marcel Proust, enterrado con los honores militares debidos a un caballero de la Legión de Honor. Había nacido en casa de sus abuelos maternos, pudiente familia judía, su madre pertenecía a la alta sociedad parisina, y en el entonces pueblo periférico de Otel, hoy un barrio más de la capital francesa. Había nacido Diego el 10 de julio de 1871, en plena revolución de la comuna de París. Un autor inmenso, que generó en su momento una cierta perplejidad e incomprensión por su novedad estilística y estructural. Cuando se publicó Sodoma y Gomorra, su cuarto volumen de la etología, en 1922, el rechazo fue bastante generalizado, por su forma directa de abordar la temática de la homosexualidad. La suma novelesca de Proust, esa catedral del tiempo que él soñó desde muy niño, ha adquirido sin duda categorías de un clásico del siglo XX, y seguramente junto a Lulises de Joyce, las dos obras más geniales y menos leídas. En la búsqueda, con su gran tapiz de vida social francesa, para algunos la novela fundamental de todos los tiempos, pese a que sus más de 5.000 apretadas páginas en papel biblia, cerca de un millón y medio de palabras, apabullan a más voluntariosos de los lectores. No obstante, hay que leerlo, si no queremos quedar al costado de un suceso imperecedero de la literatura universal. Dice Vladimir Nabokov, que recomienda no dejar de dar el arco, pero que hay que enmarcarse de paciencia y transitar varias agónicas páginas hasta arribar, como el náufrago que llega a su isla desierta, a un sosegado punto y aparte. De ahí lo ininterrumpido de la floridez de conciencia del novelista, y que sus amigos consideraban como un hecho real, porque la cama de Proust, en la que vivió mucho tiempo, era una especie de anexo de la Biblioteca Nacional de París. Para Gloria en la literatura, Proust no se sostuvo, ni se sostenía, solo en el nivel de las confidencias, tête-à-tête, de las loquezas arruinadas o de los aristócratas de Baudet. Aquello era solamente un dato referencial de su creativa asistencia, que después se trasladaba hacia aún más vital vida interior, valga lengua. Proust enriquecía solo con las inveteradas, inagotables lecturas con las que la madrugada sorprendía, buscando la manera de perfeccionar esa extensa carta a su madre, que eso fue, según Janik Stadik, la intención de la búsqueda. Proust trató el tiempo como un elemento a la vez corrosivo y axiomático, solo aprensible gracias a su memoria intuitiva, lo que él llamaba memoria involuntaria, que se resume en estas propias palabras del autor. Luego hice ese brillante descubrimiento, que es que no puedes recuperar el tiempo intentándolo, pero puedes tropezarte con él. Puedes sumergir un pedazo de pastel en el té y de repente provocarás involuntariamente que ese mundo entero que pensabas que habías perdido vuelva a ti. Su intuición estaba avalada por su admiración por el filósofo judío Henry Bershon, es decir, el tiempo como un fluir constante en el que los momentos del pasado y el presente poseen una realidad paralela y contemporánea, una duret, una perduración. La prosa de Pooh no es sencilla. Su escribiría, como diría Kafka, es la de un asmático que a veces amenaza con cortar el aliento del lector. Sus detractores te achacan la longitud de sus frases, sus interminables matizaciones, su atasco en la minucia. El propio anatole Franz, al que Proust inmortalizó como el escritor Bergot en su libro, comentó maliciosamente que no había leído su obra, ni siquiera las páginas en las que quedó inmortalizado, porque la vida es corta y la obra de Proust demasiado larga. La mayoría de los lectores solo llegan cuando se animan a su lectura a los dos primeros volúmenes, El camino de Swan y A las sombras de las muchachas en flor. Pero así no se lee a Proust. Para vivenciar toda su grandeza, aquella que exploró los abismos de la psique humana, las motivaciones inconscientes y la conducta irracional, sobre todo en relación con el amor, a palabras que hoy hay que pronunciar en voz baja para que no te oigan los gendarmes del pensamiento, en tiempos como estos digo, donde la dignidad humana parece estar en liquidación, donde cualquier candidato político nos vende solo un paraíso irrealizable, una honestidad siempre quebraniza, donde corremos el peligro de perder todo sentido auténtico de la vida, es con la presencia de seres como Proust que nos reconciliamos, no solo con el mundo de los interrogantes, sino con la madera misma de la que estamos hechos. Creadores que aman como otros respiran o agonizan, con la palabra o la corchea en ristre y la pasión como alimento. Creadores que logran decirnos lo que nosotros no vemos, aquellos que saben discriminar el ruido del pensamiento de la melodía que se oculta debajo de él. Y sí es cierto que la vida es un vaivén de olas, un movimiento pendular, en el que la mayor parte de lo que sucede no acaba de encajar, como dice nuestro admirado Joan Carles Mellich, la disonancia a la vez es una forma de expresar la vida como lo supo hacer Schoenberg o detallar sus minucias trascendentes como lo supo hacer Proust. Ellos probaron que en la vida dos más dos no son cuatro. Proust fue llamado el pueta de la melancolía, es decir, ese detalle que nos hace sentir la nostalgia de las palabras no escritas, ese silencio que encierra lo anhelado y callado, ese palpado inasible en que la música nos cuenta no lo que sabemos, sino lo que podemos saber, que dice Cobarloff, esa certeza ontológica, que dice Rafael Narbona, es a ninguna palabra en la cabeza que dice Nietzsche. Los símbolos sutiles de Proust, permítanme llamarlos sus corcheas, recorren incesantemente los cinco sentidos como llaves que abren los arcanos de los recuerdos biográficos. Una meditación al margen. En el mundo de la reflexión nunca se es el primero y nunca se alegra luego de ser original, aunque esa búsqueda de lo inédito nos ocupe las neuronas y la disposición de ánimo. Es lógico que todo escritor busque decir o narrar algo no dicho, pero lo emergente es que volvemos a recorrer caminos conocidos y memoria ya transitada. En lo esencial, no debemos callarlo, somos siempre más de lo mismo, o como decía, no recuerdo quién, lo otro de lo mismo. Ese sendero es una especie de oxímoron de uso personal, o mejor dicho, un intertexto donde mis sombras heridas usan mi bolígrafo. El mismo bolígrafo que le dejé a Kafka en su tumba en el cementerio de Praga por si llegara necesitado para escribir las palabras que yo no sé escribir. Con el recuerdo de ese bolígrafo que sacralicé en Praga, continúo. Siempre me ha obsesionado un interrogante respecto de la música y los judíos. Ya hablar de música es difícil, y dice Vladimir Yankelevich, es como hablar de Dios, cosa que no hacen fácil ni los teólogos. Comentaba Frédéric Monpau, la mejor palabra es la palabra no dicha. El mismo Yankelevich decía, la voz que el silencio nos hace entender se llama música. El mismo Marcel Proust de manera taxativa afirmaba, el ser humano es el ser que no puede salir de sí mismo, que conoce a los otros solo en su propio interior, y si dice lo contrario, miente. Digo yo, ese interior, ese mundo interno está habitado de palabras y de corcheas propias y ajenas, y es desde esos sonidos que un sujeto diagrama su interioridad, y se expresa a través de ella. ¿Existe alguna vinculación espectral, un no sé qué como diría Freud, o como refiriéndose a la música dice Yankelevi, ese divino instante, o lo que refiriéndose al amor dice lo mismo que el querubino de Mozart. ¿Existe, digo, una vinculación esencial entre los pentagramas y la sensibilidad de nuestro pueblo? ¿Existen convincentes explicaciones sobre esa relación permanente y destacada? ¿Qué hace que sea tan estable esa correspondencia, esa frecuentación, esa cuasi-reciprocidad? ¿Que si el arte si no es un puente entre la diversidad de los seres humanos y culturas, qué es? ¿Es fuertemente mediante el arte y la música, sabemos, es la primera de las artes, podemos salir saber del otro en un universo distinto del mío? Gracias al arte, todo se multiplica, desde los pasajes a las voces y disponemos de tantos mundos como artistas originales. Un puente que salva el abismo, decía Ortega, y que comunica unas orillas con otras. Proust, en el timbre recobrado, propone un método para leer que es equivalente al año, el año más tarde defenderá Roland Barthes. En realidad, cada lector es cuando lee el propio lector de sí mismo. La obra del escritor no es más que un instrumento óptico que ofrece al lector para permitirle discernir lo que sin ese libro no hubiera podido ver por sí mismo. Y aunque es cierto que en otras disciplinas del arte y el pensamiento la presencia judía es también estadísticamente significativa, creo que es en la música, sobre todo en la interpretación musical, donde este fenómeno sociológico y estético se da en su máxima expresión. El porcentaje de presencia del pueblo judío en el mundo no llega al 2% y su presencia en la música interpretada es casi del 50%. ¿No es una cifra elocuente y digna de ser reflexionada? Amos un escritor sobre el deber y el trabajo de un traductor. ¿Para qué leemos contemplamos arte? ¿Para qué entretenernos y evadirnos para matar el tiempo? No, para eso es preferido en todo tiempo vivir. Si renunciamos a otras actividades es que por medio del arte puede revelarse nos lo olvido. Por eso Proust considera que la verdadera vida está en la música y la literatura operaciones por las cuales se traduce lo sentido y lo vivido a signos y lo que nos reconocemos. Y agramaré hoy sobre este tema algunas reflexiones aproximativas y ténganme un poquito de paciencia si suenan inicialmente no fáciles de aprender. Hablar sobre música siempre tiene sus memores y su sensibilidad o su hipersensibilidad como la que tienen los creadores. Proust, por ejemplo, era un radar de infinito cuyo carácter descansaba en la fuerza de su genio y eso le daba una capacidad extraordinaria para disfrutar y sufrir. ¿Quién podría decir que de una primera frase mucho tiempo he estado acostándome temprano una de las más citadas de la literatura universal y tan anodina emergería en un universo fascinante como en la búsqueda La Recharge como lo llaman los franceses. Le doy una reflexión más prístina. Escribe Jean Kerevich Se necesitaría conocer la música misma como a Dios mismo. Pero reitero desgraciadamente la música nace del silencio y regresa al silencio y cómo captar ese no sé qué ese casi nada ese divino instante entre el antes y el después cuando la batuta calla la cacofonía de los instrumentos y arriesga el primer compás. El antes y el después son silencio en medio una duración encantada una efímera aventura y un breve encuentro que se aísla dentro de la inmensidad del no ser. La música se recorta sobre el silencio y necesita del silencio como la vida necesita de la muerte y como el pensamiento necesita del no ser. ¿Cómo puede algo sin condiciones de posibilidad ser posible? Vaya pregunta. Recuerdo que se cuenta que Robert Schumann había terminado de interpretar una sonata suya al piano. Una vez finalizada una señora se la acercó y le dijo Maestro ¿Qué es lo que usted quiso decir con esta sonata? Y Robert Schumann respondió Exactamente esto señora y se sentó y la ejecutó nuevamente. Es de Chambrico filósofo neoplatónico del 300 después de Cristo que decía el tiempo es una especie de lanza del alma alrededor del pensamiento. A San Agustín a Schopenhauer a Kierkegaard a Sioran a George Steiner que coronaba diciendo solo la música ese mar sin límites de las vibraciones de la vida sacia nuestro hambre de ser y permite llenar nuestro vacío metafísico. Todos ellos han buscado darle a la música un rostro una definición siempre penúltima. En alrededor de 1700 años de recorrido se afirmó que la música carecía de significado pero que aún así y enigmáticamente colmaba nuestra vida de sendito. Es como aquel cuento de Borges en el que un ciego ayuda a cruzar la calle a otro ciego que no sabe que quien le ayuda tampoco puede ver. Prus se adentra en una escritura prestiginosa llena de una energía de militaje que es difícil traducir en palabras. La desconocida frase musical prustiana que emerge en su primer capítulo tampoco puede definirse más allá de su fuerza intínseca. Cuando Sam Swann imagina la extensión de las frases su grafía o su valor expresivo tiene ante sí esa cosa que ya no es música pura que es dibujo arquitectura pensamiento y que permite recordar a la música. En definitiva Prus viene a decirnos que desde el momento en que queremos traducir la sensación musical otra al lenguaje a través del pensamiento o la memoria se pierde el carácter inefable de su arte excepcional. Eugenio Trías salió al paso de este argumento y no coincidió con la presunción de que la conquista de esta plenitud de sentido deba pagarse con ausencia de significado. La música puede ser abordada filosóficamente y considerada un campo dotado de significación. Es necesario desde el filósofo español despejar los obstáculos provenientes de un mundo musical reacio en su ensimismamiento al encuentro con el pensamiento discursivo. Digo yo se debe admitir que entre palabras sonido y silencio existe un cordón umbilical un parentesco fascinante y abismal escribió Santiago Cobaldós que une la estructura melódica y el análisis conceptual sin naturalmente otorgarle un espacio privilegiado al concepto en detrimento de lo emocional sino haciéndolo medio de la posibilidad de una reconciliación apasionante. Una convergencia de la palabra haciendo oír su sonoridad y la corchea expresando lo que oculta. Wilkisten es el pensador musical que escribe en el tractado no se puede hablar de lo que resulta inefable porque es expresado singularmente por la música. Ese silencio que solo se hace escuchar cuando se elimina todo lo que sobre sí existe inamontonado y se encuentra más allá de toda definición y de todo concepto. Cierro la cita. Al igual que una pieza musical que se hace paso a través del silencio y que pretende además mejorarlo en expresión inolvidable de Beethoven el individuo el individuo humano será a sí mismo el ser en un constante proceso poético creativo musical. Dice María Zambrano hay que pasar por los infiernos de la vida para llegar a escuchar los números de la propia alma ya que si la vida puede llegar a ser un gozo es porque encierra la alegría del canto. Recuerdo aún más a Gabriel Marcel el filósofo judío cristiano en una ley de érota que siempre me gustó relatar. Al finalizar una clase en la Sorbonne sobre la trascendencia y la gracia un alumno le dijo profesor no he comprendido bien su exposición podría ser más claro y el filósofo francés respondió lo haría encantado pero en este aula no hay piano. Ese elemento irracional nos muestra la significación del factor trascendente de todo acontecer un resto que siempre se resiste a ser explicitado de una vez por todas pues toda realidad es inacotable nos rebasa su verdad no es nunca verdad conquistada verdad raptada es revelación razón poética lo que Freud llamó el ombigo del sueño si no fuera demasiado sentencioso no me gusta este adjetivo diría que toda palabra es una corchía y viceversa el conmovedor Paul Celan en el más profundo y patético poema escrito sobre la Shoah titulado Fuga de la muerte hace una descripción de los campos de exterminio en el horror mismo donde el poeta fue confinado el poema calca la estructura musical de la fuga de Bach una vez más la música hace de bajo continuo a una experiencia límite de la vida como bien sabemos muchos judíos se dirigieron a las cámaras de gases entonando un salma o cantando en índice detrás de cada texto proustiano se encierra un universo incomparable de ideas imágenes temas lugares ambientes y arquitectura situaciones personajes y relaciones donde poco a poco el rector comienza a percibir todo el encanto de la obra y la belleza del estilo de Proust la utinva como diría yo que cite que nos muestra a la vez un objeto su imagen y la imagen de esa imagen como dice el mismo y eso lo logra a través de la metáfora la que le sirve para recobrar el tiempo y reconstruir su universo sobre la base de reminiscencia de experiencias pasadas provocadas por sensaciones siempre presentes Proust en esta obra magna diseñó más de 27 lugares creó 245 personajes escribió más de un millón y medio de palabras numerosos eventos situaciones y diálogos que constituyen el universo Proustiano y en ese universo la música era motivo de felicidad cuando confiesa que su infancia estuvo rodeada de una atmósfera musical porque la música era superior a todas las artes porque va más allá de las ideas y del tiempo dijo la música juega un rol primordial dentro de la construcción de la búsqueda de tiempo perdido llegada a la vida interior de los personajes ella le ayuda a conocer sus estados de ánimo y a vivir su pasión un ejemplo Swan ama Odette y la pequeña frase de la sonata de Quintel que ha presidido el comienzo de su amor la acompaña hasta en sus tormentos todos sabemos bien que la característica más notable de la música surge de la manera en que los pentagramas organizan su dimensión primaria y esta dimensión primaria es esencialmente el sentido del tiempo lo dice Grimor uno de los personajes de la notable novela Vida y Destino de Basile Grossman la música parecía haber despertado en él el sentido del tiempo Arnold Schoenberg nombraba la música la voz del tiempo nuestro Ramón del Valle Inclán manifestaba su amor a Prus así cuando se rompen las normas del tiempo en el instante más pequeño se rasga con un vientre premiado de eternidad Frank Rosenzweig llamaba al judío en aquellos años el habitante del tiempo aquel que había postergado la tierra del arraigo para volverse habitante eterno de él el tiempo es un monstruo que nos devora eternamente decía Prus pero quiero puntualizar que Prus siempre vivió a raíz de su fragilidad corporal con el miedo a morir antes de terminar el libro es decir obsesionado por el tiempo y la infinitud la palabra la palabra humana dice lo que dice pero también siempre dice más lo que dice dice de otro modo y al decir de otro modo incluye algo no dicho no dicho del todo la palabra humana expresa aquello que queda por decir y quizá también aquello imposible de decir estoy pensando con palabras de Alejandra Pizarric en seres inscritos en un tiempo que siempre es finito y que por eso todo intento de decir es solo eso tentativa de decir lo que Joan Carl Melich llama un grito de sombras por eso Prus no se termina nunca como dice Joyce porque siempre falta algo por decir se trata siempre de un ensayo inconcluso algo que hay que afinar permanentemente el ser humano es un instrumentista que se prepara para un concierto que nunca responde a sus expectativas por eso el ser humano es mucho más preguntas que respuestas en los momentos más inesperados nos asaltan interrogantes que somos incapaces de responder de una vez y para siempre unas preguntas que querríamos dejar de hacernos pero que no podemos soslayar una de esas preguntas sin respuestas y que sin embargo siempre hacemos es justamente por la finitud ¿por qué la condena de la muerte? decir que Prus era un melómano es decir poco su vida estaba inmersa en la música ni en el capricho musical se cuenta que una noche a las 4 de la madrugada se dirigió a la casa del cuarteto Rosé el primer violín era cuñado de Mala y les puso abundante dinero sobre la mesa para que fueran inmediatamente a su casa a interpretar los últimos cuartetos de Vitor y cosas veré de Sancho el cuarteto fue a las 4 de la mañana como curiosidad para los menómanos quiero decirle que Prus se suscribió al entonces novedoso servicio llamado teatrófono era una especie de complicado teléfono mediante el cual el usuario podía escuchar simplemente levantando una bocina y cómodamente recostado en el salón de su casa las transmisiones en vivo de ópera y conciertos así escuchó el Peléas y Melisandre de Boussy un acto entero de los muestros cantores de Barber lo que le facilitó escribir y escuchar música al mismo tiempo en la exposición organizada por esta casa está muy bien señalada esta circunstancia el secreto tanto en el relámpago de lucidez la pancée es clara que dice Bersson como en el judaísmo como en la homosexualidad de Prus que debieron mantenerse ocultos dado al adiós ingles de aquellos años enfatizo que dos coyunturas de aquel tiempo el caso Traifus por un lado y la presencia del músico judío Reynaldo Jampo del otro que se transformó de amante en amigo cómplice hasta su muerte hicieron que ese secreto quedara depilado mundanidad y ritmo deseo de absoluto y fin de las ilusiones tiempo y azar signaron el camino de Swan y por él nos dirigimos a lo lejos a lo muy lejos cuyas únicas señales indicadoras son la notable lucidez la belleza más extrema el corazón más intenso como dijo algún periodista prustianamente el camino de Swan es tiempo recuperado es decir pentagrama en acción hace un tiempo visité por segunda vez la exposición sobre Prus que ha realizado esta casa y observé con más cuidado un candelabro de siete brazos una menorada cada uno de ellos coronado por una magdalena me pareció bellísimo el nombre de la autora es Nieves García y con toda mi admiración en su capacidad creadora me emocionó profundamente y me gustaría darle un abrazo por una idea tan lograda escribió Prus todo del mismo modo en el que opera el amor llenándose de una esencia preciosa pero mejor dicho esa esencia no es que estuviera en mí es que era yo mismo hacía muchos años un domingo a la mañana en Conray cuando iba a decirle buenos días a mi tía Leoní en su habitación me daba un trocito de magdalena después de haberla mojado en té dejé de sentirme mediocre contingente y mortal esto es lo que ha dado celebridad a la magdalena de Cruz la recuperación de la infancia el poder evocador de los sentidos el tiempo puro del que hablaba Maurice Blanchot el poblado de Conray como depósito de la memoria esa epifanía sensual mnemónica que configura una de las escenas más conocidas y notables de la literatura universal la memoria evocada por el olfato y el gusto de tiempos más felices escribe Cruz que la tradición celta la misma a la que acudió Wagner suponía que las almas no morían con las cosas pero si entraban en una especie de letargo del cual solo despertaban cuando alguien a su lado les daba sin querer un toque mágico olores o sabores que le hacía revivir de ahí el sentido del tiempo que funda su obra la infancia de Conray volvía a existir en el fondo de una taza de té ese tiempo que posee una doble connotación en la vida de Cruz y de muchos de nosotros el tiempo de la memoria y el tiempo del recuerdo convergentes la pertenencia a una historia individual y a un destino singular que los significa en el olor de una magdalena y la circunstancia difícil la creación y el tiempo de la obstinación esa insumisión temporal que afirma constantemente desde hace ya dos mil años la más larga la más terca y la más tenaz de todas las negativas que hayan ilustrado hasta nuestros días la crónica de la humanidad un caso absolutamente único rebelde a toda lógica a todo mandato y a todo que nos sigue esa obstinación en decir no en desmentir el benedicto de los hechos en desafiar la locomotora de los siglos una experiencia tan irandita que se inscribe en las tablas de una santa ley para lo cual el tiempo se desplaza apenas que ha destituido los imperativos de la historia se trata de la historia del pueblo judío por supuesto un pueblo indomable dice Bernal Henry de Mí cuya perseverancia en ser queda como uno de los más profundos en misma que se plantean a la conciencia contemporánea esa comunidad que llevada por el destino a los límites extremos del dolor y el sufrimiento no ha aplicado jamás del simple orgullo de ser lo que es de pertenecer a donde pertenece esto tenía que decirlo porque esto no nos hace ni mejores ni peores ni mejores ni peores individualmente ni como pueblo pero nos hace distintos porque es en una situación límite en este caso la Fer Dreyfus que Proust asume definitivamente su condición de judío de nacido en el viento de una mujer judía este tiempo pendular como lo llamaría Gustavo de Salles entre la historia de un individuo designado por la historia de un pueblo el que habita la vida de Proust y de todos aquellos judíos que se han mantenido reales a su origen quizá esta sobrevivencia será el téntrico complot judío tan enunciado por los antigenitales Julio Cortázar en tu más profunda piel hace un homenaje a Proust y dice cada memoria enamorada guarda su magdalena y a mía sábelo allí donde estés es el perfume del tabaco rubio que nos devuelve a tu expigada noche Norman Manier hace lo mismo pero en un testimonio de campo de concentración a través del recuerdo de su madre el autor acota la historia de ese momento en que ella no admite separarse de su hijo y delante de los soldados alemanes no deja atrás a él y sube con él al género de deportación violando la ley de separación de género la narración de Manier se llama el que de Proust la música en Proust jugó un papel similar a la magdalena el de un estímulo sensorial que suscita en la memoria una cosmogonía de recuerdos y emociones pero yo tengo mi propia versión mi propia fantasía Proust vio el candelabro de los siete brazos coronado cada uno por una magdalena y pensó que eran corcheas porque Proust ha coronado cada brazo de candelabro con una corchea esa corchea que se hará sustancial a su vida y que escucharemos en casi todas las páginas de su inmortal obra en la búsqueda Proust utiliza la música para vivir el paso del tiempo y la recuperación de la memoria los dos elementos claves del libro es una narración plegada de referencias musicales el compositor más citado con diferencia es Parler lo menciona cerca de 80 veces hay rasgos en cruz eminentemente bagnerianos la monumentalidad de su obra el pulso creativo sostenido a lo largo de varios años una especie de obra de arte total como propugnaba el autor de Tristán y Solda y la técnica del leitmotiv como dice Esther Bendaam así como la homosexualidad su secreto podría equipararse con lo que vivían muchos judíos en los años 20 del siglo pasado y posteriormente muchos vivían su judaísmo de manera oculta algo que marcó la obra de Proust y su tiempo lo dice el mismo autor las dos comunidades más perseguidas de la tierra son la judía y la homosexualidad de allí ese viaje era un canal y siguroso un viaje iniciático de lo consciente a lo inconsciente de la infancia a la premonición de la muerte de la pasión al desgargo todo en ese estilo Proust que los estudiosos dicen que imitaba el habla dinasmático al ritmo lento de la respiración dinasmática en un pasado presente y futuro que le convierte en un solo instante donde convive todo lo que fue pasó pero se conserva vive está y a veces está bajo la forma de un secreto según la Torah dice la escuela rabínica hay muchas leyes que no se podrían entender a no ser que se entonen con los necesarios acordes musicales la música nos impuso a hacer cosas que no haríamos sin ella existen siete notas musicales así como siete sefirot emanaciones divinas siete son los tromos de la búsqueda del tiempo perdido y siete los días que Jehová se tomó para hacer el mundo siempre el siete como número mágico para que cada una de esas siete notas nos lleguen a tocar tenemos que exponernos a ellas como lo hace Alierna y Liza en las palabras que me soñaron con sus siete expediciones comunicas los judíos se consideran socios del tiempo es decir estamos involucrados en él y lo hacemos parte integrante de nuestra plegaria y nuestra vida incluso nuestro pueblo ha sido llamado por varios filósofos como el pueblo del tiempo los custodios del calendario quiero señalar significativamente que la muerte de la madre en 1905 trastornó mucho a Proust lo apartó del mundo pero en medio de su intensa depresión y su duelo encontró el deseo de escribir libremente ya su obra maestra y digo libremente plenamente consciente que esa muerte fue necesaria para que Proust se arrojara sobre la creación lo que no había hecho antes porque tenía un secreto como él lo llamaba del que la madre no debía enterarse ya termino siento que debo en este momento transcribir palabras de Proust que diagraman esa ansiedad afectiva materna que lo asignaba y que avala darme más una mirada psicoanalítica dice Proust al subir a acostarme en un único consuelo era que mamá había de venir a darme un beso como si yo estuviera allá en la cama pero duraba tanto aquella despedida y volvía mamá a marcharse tan pronto que aquel momento en que la oía subir era para mí un momento doloroso porque anunciaba el instante con el día después cuando me dejara solo y volviera abajo muchas veces cuando yo me había dado un beso o iba a abrir la puerta para marcharse quería llamarla decirle que me diera otro beso pero yo sabía que pronto pondría cara de enfado porque aquella concesión que mamá hacía mi tristeza y a mi inquietud subiendo a darme un beso trayéndome aquel beso de paz molestaba a mi padre a quien parecían absurdo estos ritos Deleuze y Proust declaran que somos aprendices de jeroglíficos egiptólogos de sucesivos signos que remiten en su aprendizaje a los signos artísticos pero que nos conducen como tampoco la interpretación psicoanalítica a una totalidad a una unidad a una verdad de última instancia por eso los personajes tienen sobre sí mismos como en Proust versiones absolutamente antagónicas y parciales el narrador no la confirma y la resuelve todo esto es puramente conjetural lo que tuvo el mayor atractivo que encontró Borges en esta novela dice Gerard Genet los personajes proustianos son a veces simultáneamente el doctor Hecli y Mr. Hart el 20 de mayo de 1988 escribe Proust a Sousset Lemaire la esencia de la música despertar en nosotros ese fondo misterioso inexpresable que todos tenemos de nuestra alma que empieza allí donde todo lo finito y todas las artes cuyo ojito es lo finito se detienen donde también se detiene la ciencia y que por ello se puede denominar lo religioso en búsqueda del tiempo perdido de Proust ese viaje maravilloso que comienza y culmina con el sabor de una magdalena esa catedral de papel como lo llamó alguien está escrita en ritmo ternal de una composición musical que no busca los creyendo sino el silencio entre nota y nota es decir lo inconfesable aquello que se teme o rechaza los libros auténticos dirá Proust tienen que ser hijos no de la plena luz sino de la oscuridad y el silencio cuando comienza la redacción de este gran texto una de las obras más vastas inconmensurables penetrantes y sutiles de la literatura ha pasado poco más de un año de la muerte de su madre y su asma parece empeorar tiene casi 40 años analiza la vida que cae como una gota en un estanque y se expande y cambia entre lo nuevo lo dice con una expresión difícil de olvidar porque los trastornos de la memoria tienen mucho que ver con las intermitencias del corazón la armazón musical para esta gran obra fueron la muerte de amor de Isolda el primer plenurio de Parcifal las partituras de cámara de César Frank y los últimos cuartetos de Beethoven sin abandonar las miniaturas de Schumann y esencialmente esa estructura grandiosa tres mil páginas de un tirón de la memoria que emite a la tetralogía valveriana como he dicho finalizo sea por todo esto y por muchas cosas más que darán otro día nuevos estímulos a este pensamiento los judíos han hecho de la música la búsqueda más honda y esencial de una respuesta a sus interrogantes a la vez que el lugar permisivo libre de contrariedad donde todo podía expresarse cuando el cristiano y Isolda en el pasaje del filtro de amor Wagner el músico idolatrado tanto por Proust como por Schoenberg en un momento conflictivo de la obra ofrece una auténtica serie atonal inicia la historia de la música la revolución que llevaría a cabo Schoenberg últimamente en la desgarrada frase de violín que cierra su ópera Moisés y Arón el siglo XX expresa toda su dolorosa dramática vicisitud y a la vez la definitiva grandeza de una persistencia judía a través de los siglos de lo que la música ha sido referencia obligada a la que se refiere el autor de Colmider en el empiegue de esta línea quizá tenga sentido finalizar con un pensamiento de Emilio Sioran solo la música puede crear una complicidad indestructible entre los seres una pasión expresedera se degrada como todo aquello que participa de la vida mientras que la música pertenece a un orden superior a la vida y por supuesto a la muerte hasta aquí Sioran y pensar la muerte ha sido la lucha eterna de un judaísmo que como la Magdalena de Bruce nos lleva a buscar y entregar a ese mismo mundo una obra creadora y recreadora de alcances infinitos no sabemos bien lo que cabe en una cochila porque de un sonido puede nacer un siglo menos sabemos lo que realmente cabe en una Magdalena en una esquina Lilius en Francia con Brecht según el imaginario de Bruce hay una pastel panadería en una esquina de la rueda del Dr. Plus con un rótulo en esta panadería la tía Leone compraba la Magdalena quizás vale la pena comprarla en uno de nuestros viajes literarios pero sabiendo bien que así como no sabemos en realidad lo que encierra una cochila menos aún sabemos lo que encierra Magdalena muchas gracias de la gloria de la gloria Gracias.